Casi dos años y medio después de que la invasión militar rusa de su país cambiara radicalmente sus vidas, los deportistas ucranianos que acuden a París 2024 afrontan su participación en estas Olimpiadas como una oportunidad de llevar a lo más alto el nombre de su país. Con el fin de recordar al mundo que la guerra continúa, la principal victoria para ellos es que Ucrania esté presente en la cita con su bandera y pueda demostrar su espíritu y fortaleza. Así lo explica el jefe del Comité Olímpico Ucraniano, Vadim Gutscheid, un escrimista retirado que fue medalla de oro en Barcelona 92. Gutscheid destaca las dramáticas circunstancias que atraviesa el país y explica el impacto que la situación creada por la agresión militar rusa ha tenido sobre los deportistas ucranianos que pese a todas las dificultades han acabado clasificándose para los Juegos. El jefe del COU recuerda cómo en los primeros días de la guerra, cuando desempeñaba también el cargo de ministro de Deportes, se puso en contacto con comités olímpicos, federaciones y otras instituciones y representantes del mundo del deporte y otros países para pedirles apoyo para aquellos deportistas ucranianos a los que la invasión rusa pilló fuera de Ucrania. La respuesta, recuerda Gutscheid, fue abrumadoramente positiva y permitió a los atletas ucranianos hospedarse gratis en otros países y seguir entrenando allí para no perderse las competiciones venideras. Todos los deportistas ucranianos que se entrenaban en zonas cercanas al frente han tenido que trasladarse a territorios más seguros dentro o fuera de Ucrania. Las hostilidades abiertas con la invasión por el ejército ruso han destruido más de 500 infraestructuras deportivas en Ucrania. Ahora el país teme que otros atletas rusos aprovechen los Juegos para exhibir símbolos proguerra y Ucrania ha pedido sin éxito que se excluya a todos los rusos de las Olimpiadas.